Bueno, 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 ya estamos por aquí, por Youtube, jugadores, y para el que no me conozca, yo soy Carlos, y esta serie se llama, de banquillo a jugador profesional de voleibol. Buenos días, gente, tenemos hoy partido contra el Cid B, bueno, es lo que hay, ¿no?, lo que toca, este es el físico que presentamos, se puede mejorar bastante, la verdad, seguimos bajando de peso, así que vamos ahora para el partido, sensaciones, no lo sé, la verdad, yo qué sé. Acabo de levantar, pero, no tengo ganadoras, así que gente, nos vemos en el partido, voy a desayunar. Gente, ya estamos aquí, vamos al partido de voleibol, hoy jugamos contra el Cid B, jugamos fuera de casa, seré titular, no lo sé, no lo sé, gente, no lo sé, vosotros lo veréis a continuación, yo no lo sé todavía, se confía que sí, ¿no?, pero bueno, ya veremos, estamos yendo a por Guilla ahora, a por el Líbero, que ya lo habéis visto, ya salió en algunos vídeos del canal, vamos a ver si hacemos un buen papel los dos. Confiamos en ganar el partido, no debe ser complicado, pero bueno, en el voleibol siempre se complica luego por tonterías y por fallos, así que nos vemos allí. Nada, nos vemos en el pabellón, que no sé dónde es, ese por Masanasa o por Alfafar, no tengo ni idea, pero bueno, nos vemos en el partido de voleibol que vamos a ganar 100 por 100, nos vemos allí, gente. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy viendo aquí el partido, que vosotros vais a verlo ahora, pero bueno, yo lo tengo ya, Así que estoy viendo los fallos A ver si hemos mejorado o se han peorado Nos vamos ahora A escalar Para los que no lo sepáis Yo hacía antes escalada Antes de ser jugador de voleibol De banquillo No era profesional todavía Y creo que se me da mejor La escalada que el volei Por lo que sea No creo no dejarme el volei por la escalada No creo no Así que vamos ahora para allá Ahora veré los clips y lo que grabaré Así que voy a seguir desayunando Mis cacahuetes No es publicidad Pero tomar cacahuetes Y nos vemos allí En el rocódromo A ver si se nos da mejor Y nos dejamos el volei por la escalada Venga, vale Nos vemos allí gente Estamos en el rocódromo, vamos a escalarlo un rato Ahora veréis clips de todo Sensaciones Bueno, las de siempre Llevo muchas señas a escalar Soy jugador de volei Así que no puedo dar más Así que Que pasen los clips No es muy bien No es muy bien Así que no puedo dar más Así que no puedo dar más No nos vemos en el rocódromo No, no nos vemos en el rocódromo No lo vemos en el rocódromo ¡Gracias! 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 ¡Víjate la escalada! ¡Gracias! 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 ¡Fácil! 30 un kilo más le subes ahora 60 puede con él ya está llora un poco y y y y y ¡Sobrado! Bueno, estamos de vuelta. Ya hemos acabado tanto el volle como la escalada. Aquí tenéis mis pies de gastos actuales y aquí el balón de Molten. Así que serie acabada y finalizada. Quiero que me dejéis por comentarios porque yo antes de jugar al volle, de ser jugador de volle, era escalador. Escalador, bueno. Cien mis cosas en escalada, ¿no? Competí a nivel autonómico, bueno, cositas, ¿no? Entonces, quiero que me dejéis por comentarios si toca volver a la escalada y nos dejamos el volle. Porque en el volle somos malísimos. Es que soy muy malo, es que soy muy malo. En la escalada, bueno, tengo mis cositas, tengo mis destellos, a veces mejor, a veces peor, pero es que en el volle no doy una. Bueno, ya lo habéis visto, ya lo habéis visto en la serie, así que dejadme por comentarios cuál es vuestro deporte. Si preferís escalada o volle, al revés, escalada o volle, cuál queréis que suba al canal. Y se acaba la serie por fin, pero bueno. Bueno, dejádmelo por comentarios, pero ya os digo que la serie se llama de banquillo a jugador profesional de volle. Y vamos a seguir con el volle. Pero quiero que me pongáis por comentarios si queréis que haga más vídeos de escalada y ayuda a gente, pues, gente que quiera escalar y tal. Yo doy consejos, pim pam, bueno, siempre, ¿no? De los vídeos. Así que, gente, ponédmelo por comentarios aquí abajo, os leeré todos. Y se acabó la serie de banquillo a jugador profesional. Yo soy Carlos, como siempre. Así que nos vemos en el episodio 21. No, en el episodio 20. Nos vemos y que viva el voleibol. Gente, nos vemos en el episodio 20 de banquillo a jugador profesional de volle. ¡Gracias! ¡Gracias!